el gobierno municipal y quienes hacen el coliseo internacional de gallos hermanos moreno colocaron una expresiva placa rindiendo homenaje post-mortem a quien fuera señor diego victoriano espinoza añasco acto que se cumplió en días anteriores como parte de la programación de las festividades de piñas la placa recordatoria firmada por el alcalde jose que va gonzález y el señor marco moreno cuenca en su texto dice el gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas y quienes hacemos el coliseo internacional de gallos hermanos moreno rinden un justo homenaje post-mortem al señor don diego victoriano espinoza añasco apreciado caballero del deporte de las plumas finas quien pese a su corte dac se constituyó en un ícono piñasciense demostrando su afición a los gladiadores emplumados en los palenques de la provincia y del país la ceremonia post-mortem se cumplió en el interior del coliseo de gallos en piñas con la presencia de gran cantidad de aficionados a este deporte como el ingeniero fausto espinoza hermano del decesado marcelo moreno el doctor josé correa jaramillo manuel feijó arnoldo rocha el licenciado carlos rocha bolívar ramírez doctor rolando maldonado víctor loaiza ingeniero ignacio rocha ronnie ramírez juan jaramillo y más amigos del homenajeado quien dicho sea de paso a más de ser un apreciado ciudadano fue un distinguido funcionario de la sucursal del banco nacional de fomento en esta ciudad